¿Te pareces así? No, no, no... Yo sabía que te operé de la próstata medio en México y te pasé los testículos. ¿De qué? ¿Qué haces, pelotida? ¿De qué tal el...? Mirá, me vayas. ¡Leonel! Dejame de romper la bola, pa' decir... Y mi esposa me rompe el... ¿Qué tengo? Estamos haciendo un cortometraje. ¿De qué? De qué tal el...? Mirá más pelotudas que te atorabas. ¿Vos los huevos cubanos se dan la cosa muy chavala? Me tenés los huevos cubanos. Acá tenés los huevos. ¿Y qué tan lejos te van a la cosa muy chavala? Depende. ¿Depende de qué? De qué tan lejos esté. ¿De qué? De qué tan lejos esté. ¿De qué? De qué tan lejos esté azúcar. ¿De qué? De que encarejo de tejo ¡Sí, tú estás encantado! ¡No estás! ¡Qué viejo chato aburrido! ¡Qué fiesta! ¿Otra vez a mí? ¿Qué? ¡¿Otra vez a mí?! Bueno, dame uno a mí ¡Dame uno, espero dos! ¡Dame a mí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Platito colmante! ¡Pelota, querido, si querido! Bueno, contanos por qué venís vos acá, qué problema tenés Leona, estás en el... ¡Yo, Neil! ¿Qué? Conforté como un hombre ¿Eh? Un plin de ducho ¿Sabes? Terapia grupal Yo no tengo problemas acá ¡Puta! ¿El paralítico? ¿El ciego? ¿El que veo? ¡Mercedes! ¡La mía! Tomando mate con Leo Tartarán, ta-ta-talá tan , ta-talá tan , ta-talá tan , ta-tara-ta-tan Sota para... No soporto. Es contorcionista. Con ustedes, la señora Mirta Leirán. El puto. Elvira. La señora Leirán. Chao. Puta. Puta. ¿Estamos en corte o la cosa? Estamos en corte.